Y ahora vamos a pasar a México y a nuevas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. El diario The Wall Street Journal publicó los contratos que ha recibido la empresa que financia la casa de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. También una revista, Proceso, asegura que un familiar de un expresidente priista ha sido beneficiado con un contrato gubernamental. Y como nos reporta Alejandro Roldán, un nuevo estudio pone a México entre los países más corruptos de la región. Otra investigación periodística revela que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha beneficiado a una constructora propiedad del exmandatario Carlos Salinas de Gortari, extendiéndole contratos por un monto de casi 140 millones de dólares. El golpe más severo que ha sufrido el gobierno de Enrique Peña Nieto y cae en el peor momento imaginable. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó los lazos entre el gobierno de Peña Nieto y el propietario del grupo IGA, empresa que construyó la llamada Casa Blanca Mexicana, así como distintos contratos para diferentes obras, como la licitación que otorgó y después revocó para construir un tren rápido. Este escándalo en donde pega es en la credibilidad del presidente de la república, como un sujeto confiable para aplicar la ley si es que no la sigue él mismo. El problema de la corrupción en el país es estructural. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, México es el país más corrupto entre las naciones miembros de la OSD. La corrupción es uno de los peores males que le puede pasar a un país, te inhibe la productividad, la competitividad. Transparencia Mexicana recomienda llevar a cabo cinco acciones de carácter urgente. Una de ellas es la creación de un sistema de anticorrupción nacional. Hace unos días el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó un decálogo en el cual, en uno de sus puntos asegura que impulsará la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. También propongo sanciones ejemplares para empresas que incurran o se corrudan con alguna autoridad y que caigan en corrupción. Otros puntos que se proponen para evitar la corrupción en México es la certificación de empresas, así como una lista negra de empresas corruptas y plantear tolerancia cero a la corrupción. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.